Me siento sola por mi voz, no descubro como sucedió, se ve tu amor Todo lo que nunca más veré, como se me ayuda el corazón, como volveré Si tuvieras la oportunidad en aquel minuto reparar, te tocaré Si quedaron los dos a seguir, una vuelta de nueve hacia mí Perdiéndote en la sombra de la fe